¡Largaron el premio Candy Girl! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el lado de la pista del 3, estira ventaja sobre el 5, viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista del 7. Cuarta ubicación, viene corriendo abierto el 4, más atrás el 1 y el 11, desde el fondo viene corriendo el 6 y el 12. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros, van a abandonarse al opuesto y decididamente en busca de la vanguardia domina el 7, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, a la tercera ubicación viene haciendo el 4 por el centro de la pista del 3. En mitad de codo domina la carrera el 7, estira cuerpo de ventaja sobre el 4 que abierta se lanza en busca de la puntera. A la tercera ubicación el 5, más abierta el 3, está presida el 1 y el 11. Enfrentan la señal indicatoria de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes como puntera. El 7 en la verantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 4. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 3, más atrás el 1, por dentro viene atropezando el 6. Desde el fondo el 2 se descuentan los últimos 150 metros. El 7, pequeña ventaja sobre el 4, viene atropellando rápidamente por dentro el 6, más abierto el 2 y el 1, último 50 metros. El 7, pequeña ventaja sobre el 6, atropella el 2, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza en una misma línea, el 2, el 7, entre ambos es el 1, abierto el 6 y cruzaron el disco. El 9, pequeña ventaja sobre el 6, Gracias. Gracias.